¡Soy mucho más que solo una cara hermosa! Las Kardashian Sonny serán una de las familias de las que más se hable en el planeta y podrá ser por las razones correctas o las incorrectas, pero siempre están en el centro de atención. Ya sea por su reality show, sus múltiples negocios de belleza y moda o hasta por los interminables dramas familiares, esta familia es experta en acaparar los titulares. Son la realeza de los reality shows, ¿no creen? Y al igual que la realeza, el imperio Kardashian-Jenner incluye una impresionante cartera de bienes raíces con varias mansiones de lujo. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y en este video les traigo las 10 mansiones más espectaculares del clan Kardashian-Jenner. Así es que sin más, empecemos con el video. La más joven de las hermanas Jenner es un magnate inmobiliario. En el número 10 tenemos la primera casa de Hidden Hills de Kylie Jenner. La joven de 24 años ya ha vendido varias propiedades desde que compró su primera casa a la edad de 17 años. A los 18, cuando la mayoría de las chicas están pensando en citas para la graduación, Kylie estaba ocupada comprando su segunda casa en Hidden Hills. Por 6 millones de dólares, la mansión cuenta con 650 metros cuadrados y 6 habitaciones, todas con sus propios baños. Esta fue la primera casa que compró en la exclusiva comunidad de Hidden Hills. Algunas de las comodidades incluyen una piscina climatizada con energía solar, cine en casa privado, bodega para vinos, jacuzzi, así como un patio con una parrilla. Ya saben, lo normal, lo que todos tenemos en nuestras casas. Pero esta estaba lejos de ser la única casa que Kylie compraría en este vecindario. En el número 9, ubicada en la elegante comunidad protegida de States of the Oaks, Kourtney Kardashian y sus 3 hijos llaman hogar a esta mansión en calabazas de 6 habitaciones y 1.114 metros cuadrados. Kourtney y su ex Scott Disick compraron esta mansión del exjugador de la NFL y Sean Johnson en 2014 por la cantidad de 8.5 millones de dólares. La casa de estilo mediterráneo tiene 6 dormitorios, 9 baños, un salón, cocina de chef, jacuzzi, sauna, sala de pilates y cine en casa. Las características adicionales son un techo abovedado, una chimenea moderna y enormes puertas de vidrio que se abren al jardín. En algún momento Kourtney dijo, Siento que tu estética es que todo debe verse bien. Por ejemplo, si es una esponja en tu cocina o si son las tijeras que usas. Recuerdo haber estado como, Dios mío, solo se vive una vez. Necesito tener las mejores tijeras. No es que sea muy caro. O sea, sí siento que pensamos de la misma manera, Kourt. Simplemente no tenemos la cantidad de dinero que tú tienes para gastar. En el número 8 está la casa de Kendall Jenner, que en realidad es la antigua casa de Charlie Sheen. Sí, lo escucharon bien. Solo necesito dinero para beber, como $2,000 al mes. Suena razonable. En 2017, Kendall compró esta casa en Beverly Hills por $8.55 millones en el lujoso Mulholland Estate, un vecindario que es el hogar de celebridades como DJ Khaled y Cristina Aguilera. La finca es en realidad la casa que Charlie Sheen compró para su ex esposa Brooke Mueller en 2012. Construida en 1991, esta propiedad de 615 metros cuadrados tiene cinco dormitorios y seis baños, una sala de cine, una oficina, una sala familiar y una cocina totalmente equipada. El espacio al aire libre tiene un patio trasero con césped y una piscina con un jacuzzi junto a una fogata y varias áreas de entretenimiento que incluyen una cancha de tenis. Una autoproclamada amante de la meditación y la tranquilidad, Kendall equipó su hogar con texturas cálidas, tonos tierra y muebles muy cómodos. Mi vida implica mucho caos, viajes y mucha energía, así es que quería un hogar que se sintiera sereno, un lugar donde simplemente pudiera desconectarme y relajarme. Esto le dijo Kendall a Architectural Digest cuando le preguntaron acerca de la decoración que había elegido para su hogar. Y miren, ella es mi Kardashian Jenner favorita, entonces qué bueno que esté en paz. La familia Kardashian Jenner no es de las que se alejan de las lujosas compras de bienes raíces y mamá Jenner no es diferente. En el puesto número 7 está la enorme casa de Kris Jenner de 12 millones en la Quinta California, una pequeña ciudad ubicada dentro del Valle de Coachella. La casa cuenta con casi 1,350 metros cuadrados más 1,021 metros cuadrados adicionales de espacio habitable al aire libre. Con 7 dormitorios y 10 baños junto con un interior extravagante y contemporáneo, la casa también cuenta con un impresionante patio trasero con una enorme piscina infinita y vistas despejadas al campo de golf cercano. También hay varias fogatas grandes y muchos asientos al aire libre, lo que lo convierte en el lugar de encuentro perfecto para la familia. O sea, el lugar parece más un resort de clase alta que una casa. Así se las pongo. Pero ahora hablemos del lugar número 6. En octubre de 2018, solo 8 meses después de la llegada de su primera hija Stormy, Kylie Jenner y su novio Travis Scott compraron una enorme casa en Beverly Hills por 13.45 millones de dólares. La mansión se extiende sobre 900 metros cuadrados y tiene 7 dormitorios y 10 baños. Los espacios principales son abiertos y hay una gran pared de vidrio que se retrae para que se pueda salir y entrar fácilmente. En toda la casa encontramos pisos de roble europeo y accesorios modernos. También hay una sala de vinos, un garage para 3 autos y una biblioteca. En el exterior, el patio y el área de parrilla se convierten en una piscina y un jacuzzi, lo que hace que el patio trasero sea el espacio ideal para fiestas en la piscina. Parece que tienen tantas mansiones para elegir que ni Kylie ni Travis pasan mucho tiempo aquí, pero ciertamente es una gran inversión. En la mitad de nuestra lista está la casa de mamá Kris en Hidden Hills. Kris compró esta moderna mansión estilo granja en diciembre de 2017 por poco menos de 10 millones y contrató a los aclamados diseñadores Tommy y Katie Clements y Waldo Fernández para darle al lugar un sofisticado cambio de imagen. Según los informes, esta mansión está ubicada casi directamente al otro lado de la calle de la mansión de Hidden Hills de Kim Kardashian. La propiedad de 6 dormitorios y 8 baños ofrece un vestíbulo de entrada de doble altura que conduce a la sala de estar en donde hay una chimenea. Las puertas de vidrio en los espacios comunes se abren al extenso jardín que está repleto de otras características familiares que incluyen una piscina, jacuzzi, terraza cubierta y área de parrilla. Arriba hay una segunda sala familiar con un bar, varias suites para huéspedes y un gimnasio. Y esas son solo algunas de las características. En el número 4 se encuentra una de las antiguas mansiones de Khloe Kardashian. Le compró esta mansión de calabazas a Justin Bieber por 7.2 millones de dólares en 2014. Después de vivir en Cleveland con su novio Tristan Thompson durante su embarazo, Khloe decidió regresar a Los Ángeles para criar a su hija True. La casa de estilo español de 7 habitaciones y 6 baños contiene una serie de características de inspiración mediterránea, que incluyen techos abovedados, pasillos abovedados y pisos de madera noble y terracota. Pero lo que se lleva las palmas es el espacio exterior que cuenta con un exuberante jardín verde, un área de meditación, un comedor al aire libre y su propio sendero privado flanqueado por Robles. Sin embargo, en noviembre de 2020 la estrella vendió la propiedad en un acuerdo fuera del mercado por 15.5 millones de dólares a la estrella de YouTube Darman. Y este fue un gran trato ya que es más del doble de lo que pagó Khloe hace 6 años. En el número 3 hay una mansión que es minimalista por decir lo menos y es propiedad de Kim Kardashian y su ex Kanye West. El ex duo adquirió la casa de más de 830 metros cuadrados en Bel Air por 11 millones y la renovó a lo largo de los años. Cuando compraron esta casa por primera vez tenía un aire muy mediterráneo, pero la poderosa pareja la transformó en una morada súper moderna, minimalista e impresionante. La finca de Bel Air de 6 habitaciones y 8 baños cuenta con una enorme piscina al aire libre, ventanas automáticas de piso a techo, vistas panorámicas de la ciudad y un interior blanco impecable. Los 3.5 acres también cuentan con dos jacuzzis y su propio viñedo. Pocos meses antes de que llegara su tercer hijo, Kim y Kanje vendieron su mansión por 18 millones de dólares. Casi al final de nuestra lista, en el número 2 se encuentra la vivienda actual de Kylie Jenner en Homby Hills. Esta es la compra inmobiliaria más reciente de Kylie y es una casa moderna de una sola planta que le costó 36.5 millones. Y está en el mismo vecindario que la antigua mansión Playboy. La casa que comparte con su hija Stormy tiene 7 dormitorios, 14 baños, una cocina de chef, un bar y sala de juegos, un cine en casa y una pantalla de proyección al aire libre. Como si eso no fuera suficiente, Kylie también posee dos apartamentos para invitados en los terrenos de su casa para que tanto sus amigos como sus familiares vayan a visitar y se queden el tiempo que quieran. El complejo está construido con exteriores de concreto que garantizan máxima privacidad, pero dan paso interiores de planta abierta llenos de luz. La casa interior viene con paredes enteras de vidrio que se abren deslizándose para revelar el acceso directo a un patio central con una piscina larga y rectangular, un jacuzzi, un comedor, una fogata y una cancha de tenis. Se dice que la propiedad también tiene 20 lugares de estacionamiento, una caseta de vigilancia y un gimnasio en casa y Kylie nos ha mostrado esto en más de una publicación en Instagram. En el lugar número uno tenemos una casa que sin duda es un gusto adquirido, la casa de Kim y Kanye en Hidden Hill. O debería decir museo. La ex pareja compró esta propiedad por 20 millones de dólares en 2014 y le invirtieron otros 20 millones más para una remodelación completa y exhaustiva. Solo por la cantidad de dinero que le invirtieron a esta propiedad era justo y necesario que encabezara la lista. Kanye contó con el arquitecto belga Axel Berber para crear un espacio habitable con una paleta moderna, una arquitectura casi de iglesia y un mobiliario mínimo. Kanye describe el estilo como un monasterio futurista. La familia se mudó a la propiedad en diciembre de 2017 y Chris Jenner tuiteó en 2018 que la casa ahora vale 60 millones de dólares. La casa tiene poco más de 1.440 metros cuadrados y aunque Kanye impuso una prohibición de filmar en la casa, nos han dado vistazos de la propiedad a través de las redes sociales a lo largo de los años. La casa de 8 habitaciones está equipada con dos piscinas, dos cocinas, dos jacuzzis, jardines costosos y su propio viñedo. Incluso después de su separación, la casa sigue siendo la residencia principal de Kim y según una fuente, Kanye vive en otro lugar pero está feliz de que Kim se quede en la casa de la familia. Ambos están de acuerdo en que cuanto menos estrés experimenten los niños, mejor. Kanye ama a sus hijos y quiere que sean felices. Y bueno hemos llegado al final de la lista, ahora ustedes díganme cuál de estas 10 casas del clan Kardashian Jenner fue su favorita. Creo que la mía es la de Kendall. Esa mujer no sólo es mi Kardashian Jenner favorita, ya lo dije, pero también tiene la casa más sencilla, como que la más vintage, la más, o sea no sé, es linda chica, es linda. Creo que las casas de las demás son demasiado grandes para mi gusto pero claramente si alguien me regalara una casa como la de Kim y Kanye tampoco diría que no. Pero quiero saber lo que ustedes opinan, entonces díganmelo en la parte de los comentarios que los voy a estar leyendo, ok? Y si quieren darle amor a este video y seguirnos en nuestras redes sociales, no nos vamos a enojar. Por lo pronto yo ya me despido pero los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Y pues nada, bye!